Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida para siempre ser el calor Que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, cuánta verdad, tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida para siempre ser el calor Perdón, no sé si me alcance la vida para siempre ser el calor Porque calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, no sé si me alcance la vida para siempre ser el calor Ey eh eh, ey eh, ey eh Ey eh, ey eh, ey eh Como el de pagarte perdón Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceré Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos mías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa